Una mirada Dicen más que tus audios Que en ocasiones me minten No sé cuándo creerte Y al otro lado del espejo Puedes ver cómo encuentro por ti Y no me sabes responder Y es por ti Que mis sentimientos cambian Es fácil despertar sin que estés tú a mi lado Nada es igual para mí Ya sé que te conocí La felicidad en ella se ha reflejado Mis ojos se han fijado en ti Mi mente huele al detén El deseo de tenerte conmigo Se hace cada vez más profundo Sin importar dónde estés Yo siempre estaré pensando en ti Solo espero que de mí De mí También te acuerdes Cuando me encuentro solo Escucho tu voz hablar Te busco y no te encuentro Solo en mi cabeza estás Tú no eres todo para mí Ya nada más me importa Aunque no estemos tú y yo juntos Y siempre voy a estar Solo en mi azotea Platicando conmigo mismo Viendo las estrellas brillar Imaginando que es tu mirar Una mirada dice más que tus labios Que en ocasiones me mienten Que en ocasiones me mienten No sé cuándo creerte Y al otro lado de este fumo Puedes ver cómo me encuentro por ti Y no te sabes responder No sé cuándo creerte Gracias por ver el video. 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 Gracias.